¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! ¡Hemos vuelto aquí, Drop chicos y chicas! Y hoy vamos a abrir las nuevas cajas del evento y con E-Pies unas cajas que como ven chicos y chicas son muy caras Y hay una de 450 dólares Pero antes, como siempre, os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os llevo a la página Y además a los sorteos para depositantes que hoy tengo dos sorpresas para vosotros Tenéis dos sorteos para depositantes de 10 dólares En este caso son 3 cuchillos y 3 guantes Por lo tanto, podéis ganar 6 objetos Lo único que tenéis que hacer para participar, poner el código BLACK y depositar por supuesto los 10 dólares Como siempre chicos y chicas, os dan un 10% extra en vuestro depósito Y las formas de pago son las que tenéis en pantalla Y la segunda sorpresa que tengo para vosotros Si veo que reventáis el sorteo, voy a hacer otro sorteo de 3.000 dólares En este caso serían estos 3 cuchillos que he sacado en streaming para vosotros Y si os parece bien, ya que hoy es un vídeo especial, voy a abrir las cajas más caras del tirón En este caso, la caja de 18 dólares Que vamos a ver lo que contiene Ok, mucha M4, por lo que veo Pues vamos a ver si nos toca alguna de esas, ¿no? Una Printstream Una Isoforus Sería una absoluta barbaridad Queremos algo que nos salga ganar dinero Y de momento no lo parece Ya que nos ha tocado, bueno, mucha globo, caca Que es bastante barata Venga, otra oportunidad Vamos a darle a esa cajita Y de momento no pinta nada bien Nos han atracado a mano armada en nuestro regreso Vamos a ver si la caja de Jungle Action Como veis, aquí hay cuchillazos Una Icarus Fell Y bueno, por cierto Os recuerdo, chicos y chicas Que después de la apertura de caja Se viene batalla Y voy a hacer la batalla más cara posible Bueno, esta USP creo que nos va a salvar bastante el panorama 55 pavos 18, 24, 9 Y esta caja vale La verdad es que no nos ha hecho ganar mucho dinero La USP, la única que nos ha salvado ¡Uh! ¡Oh! ¡La Vulcan! ¡La Vulcan! 200 ¿Qué cojones? ¡Hostias! Chica espabilada de repente, ¿no? ¡Wow! Hemos tenido mucha, mucha, mucha suerte ¡Joder! Vale, esto ya pinta mejor Tiene otro color Así me gusta La de 38 dólares es la mejor de momento A ver, esta es muy cara Voy a hacer una tirada de 5, ¿vale? No voy a hacer 2 Porque si no, para la batalla no vamos a tener Veo mucha cosita por aquí Algo que nos haga vibrar Venga, va Vamos Vamos Confianza ¡Confianza! ¡Oh! ¡Toma! ¿Qué cojones? Para el corte de 541 pavos Menos mal que nos ha tocado un cuchillo Si no, esto iba a ser La desgracia ¡Joder! O sea, me estoy poniendo hasta malo Vale Uy Estamos, estamos sabrosones, ¿eh? Vale, veo que hay mucha cosa La voy a abrir Si os parece bien Un par de veces, ¿vale? Que es una caja cara Depende de lo que me toque A lo mejor alguna más Bueno Ya hemos vuelto a la senda de De la derrota 30 dólares Una caja de 170 ¿Pero cómo pueden darle Una skin de 30 dólares Si era de 170 la caja? USP Kill confirme Como sea barata La manda a tomar por culo ¡Hala! A tomar por culo esta caja ¡Qué desagradable! ¡Qué cojones! Vale Thunder 450 dólares de caja Por favor, te lo pido Revienta la página Atraca aquí, Drop ¡Se viene el atraco! ¡Se viene el atraco! ¡Payoneta de 600 dólares! ¡Joder! Let's fucking go Vale, vale Me gusta, me gusta ¿Con qué nos vamos a quedar? A ver, yo creo que voy a vender La Vulcan La Prince Nos quedan 1.367 dólares Y venga, voy a vender Este cuchillo ¿Vale? Para que nos quede Una batalla De 1.500 dólares De hecho, la voy a hacer Dos para dos ¿Por qué motivo? Yo personalmente creo Que las batallas de caja Cuando son Cajas tan caras Merecen muchísimo la pena Hacerlo dos para dos Porque las abres Cuatro veces Y alguno pega el pelotazo El caso es que aciertes Vale 38, 90 170 450 Y tengo 1.500 Hemos dicho Así que en teoría Puedo hacer dos Dos Y dos ¿No? 1.496 pavos De hecho, creo que puedo Si no me equivoco a la matemática Vale, son chicos y chicas Dos, cuatro, seis Nueve cajas El caso es Lo pongo clásico Lo pongo underdog Es que Hoy me siento ganador, eh O sea, hoy Hoy estoy engorilado, chicos Hoy estoy engorilado Bueno Vamos a ver A ver si esto acaba Con final feliz O final Un poco sad Aunque hemos sacado Dos cuchillos Que no están Nada, nada mal De momento Esta es la caja barata ¿Vale? La de 38 pavos Es la que me ha dado Cosas disfrutonas O ha sido la de 90 No me acuerdo Creo que ha sido la de 90 Jungle action Desde luego La que no ha dado una mierda Es la Jester O sea, con la Jester Espero Que me lo devuelva Venga, va Y recordar, chicos y chicas Pues yo creo que estamos fuera, eh Hostia, la de 90 pavos ¿Cómo? Bueno 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 Eh Bueno Silencio O sea, estoy tenso, eh Y ahora viene la cara Y ahora viene la cara Cuidado, eh Cuidado que aquí viene el pelotazo Para alguno Esto está A 30 dólares En la última Por favor Me ganan Me ganan Me ganan ¡Fuck! Encima la MP9 Wild Lily La hubiera sacado Como un puto titán Corosal Tío ¡Ah! Sentimiento agridulce Hemos sacado dos cuchillos Pero evidentemente Hemos perdido dinero Aún así Algo haremos con ellos Chicos y chicas Lo dejamos por aquí No ha sido el comienzo deseado Pero el jueves Volveremos a por más Y con más sorpresa Por supuesto Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado Y si ha sido así Rábet el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos esta tarde Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao I'ma run it every time A la próxima Chao Irune Gracias por ver el video.